La Diputación de Ourense pone en marcha tres concursos culturales de dibujo, cocina y vídeo para aprovechar la limitación de movilidad impuestas por el confinamiento provocado por la crisis sanitaria y para ampliar la campaña de concienciación Quedan a Casa, que la institución provincial ha puesto en marcha con la colaboración solidaria de destacadas figuras ourensanas. Colorea nuestra provincia, Cocina Ourense y vídeos domésticos Quedan a Casa son las tres modalidades que se ponen en marcha para hacer más llevadera la cuarentena.